hola como están bienvenidos al canal es una compra que realicé en la tienda de rider aquí les voy a compartir algunas ofertas que realicé no hay muchos especiales que están regresando bonus cash pero si ustedes les llegó a su correo electrónico un cupón de que gastas 50 dólares te estarán descontando 10 dólares límite de uno por transacción el mismo cupón que tengan este lo pueden utilizar varias veces este bueno serían diferentes transacciones y espero que vamos a suponer que en el mismo día se los estén aceptando no sabría decirle si si pues si funcionará el mismo día me imagino que si verdad no tendrá nada que ver si ustedes no lo tienen yo lo busqué en mi correo electrónico pero esta vez no lo no me lo mandaron y lo busqué en la página de rider en facebook tampoco no lo encontré entonces yo lo encontré en la página de flip.com entonces ahí le tomé la fotografía y esa se la mostré por lo cual pasa perfectamente entonces aquí les voy a compartir algunas ofertas si ustedes necesitan productos o este por ahí revisen ustedes si necesitan algunos otros si hay otros productos que están regresando bonus pero pues si no hay cupones pues salen un poquito más caro aquí no sé si ustedes están sabiendo que los productos de verano ya llegaron al 90 de descuento por lo cual es raro es raro siempre llega el 75 de descuento y cuando llegó al 75 bueno cuando estaba al 50 este casi ya no había producto llegó al 75 la verdad nada que había y entonces este en la que me queda cerca ya tenía tiempo que no había venido y por lo cual encontré chanclitas que están al 90 de descuento estos por ejemplo precio regular están a 2.99 por lo cual me costaron 29 centavos había también para adulto esos estaban parece que a 9 con 99 a 99 centavos pero ya saben que eso reporte si éste los conseguimos en cualquier lado a 99 centavos y por lo cual pues esto si se me hiciera un buen precio 29 centavos creo que agarre los 7 que habían me traje de varios entonces 29 centavos por cada producto de aquí éste agarre los febris no están regresando nada pero están a 2 con 99 entonces yo compré un total de cuatro productos de estos van a dar el cupón que les va a estar descontando me imagino que los 2 con 99 ahorita les enseño mi recibo entonces pues cada producto les viene quedando prácticamente un dólar 50 centavos ustedes necesitan estos productos de aquí también compré estos los febris estos este aromatizantes también están igual 2 con 99 aquí también compré cuatro ya menos el cupón les queda a un dólar 50 centavos o los otros productos los largos también están entrando pero yo me traje 4 y 4 de estos de carro de aquí los pantene están a 2 por 10 dólares yo compré ahora sí que los cuatro productos vamos a suponer que van a comprar dos van a dar dos cupones de un dólar serían 2 por 10 y cuando gastas 10 dólares estarán regresando 3 dólares bonus cash límite 2 por tarjeta entonces comprarían 2 darían serían 10 van a dar dos cupones de un dólar son los productos los grandes van a dar este los dos cupones de un dólar van a pagar 8 les regresan 3 dólares les queda 5 a 2 dólares 50 centavos sé que es caro en la farmacia pues el cv se están quedando más económicos pero en esta ocasión quise hacer mi oferta de gasta 50 y me descontaban 10 entonces aquí yo compré un total de los cuatro productos y aquí por último compré los iris sprint estos están a 4 con 99 compra uno y el otro te lo llevas gratis y cuando compras dos te estarán dando dos dólares bonus cash límite de dos por tarjeta que yo solamente compré dos entonces van a pagar 4 con 99 le regresan dos les queda a 2 con 99 como a un dólar 50 centavos es un excelente precio ya saben que siempre los encontramos como a 99 centavos pero pues aquí 50 centavos más pues es más que un excelente precio parece que hay cupones para imprimir yo la verdad pues casi no imprimo cupones si ustedes pueden imprimir cupones ahí en rider aceptan cupón por el producto gratis bueno ya dependiendo a veces la cajera pueden dar dos cupones de un dólar les quedaría pues diríamos prácticamente a 50 centavos y eso sería todo lo de mi compra por todos estos productos se me hizo un total casi de 50 50 con 94 creo había hecho la cuenta algo así ya no hice bien las cuentas aquí estoy ahora sí que en el carro y digo de una vez les voy a hacer el vídeo porque aquí que llegué yo a la casa luego la verdad pues ya se me olvida ya no ya no hago el vídeo entonces aquí fueron les digo un total más de 50 dólares ya saben que tienen que gastar más de 50 si ustedes tienen cupones de ahora sí que los cupones digitales esos no los manden o no los cuenten porque eso se reduce a los 50 dólares vamos a suponer que tengan el cupón de de un cupón de este de 3 dólares o de 2.99 tienen que poner adicional los 2.99 pero meses me haya yo explicado y me entiendan entonces aquí pasó perfectamente el cupón que les digo que les di escanear van a dar primero escanear su su teléfono o el cupón que tengan el de este de gasta 50 te descuentan 10 aquí pasó perfectamente entonces ya después de eso pues van a dar los cupones de un cupón de 3 dólares para el panten en la compra de 3 y un cupón de un dólar en la compra de un producto entonces les digo pues así me quedó y en esta ocasión pues si ustedes tienen más bonus cash que de lo que van a pagar yo les recomiendo que metan algo adicional porque yo estaba yo pensando que tenía yo 22 dólares y por lo cual tenía yo 29 dólares de haber sabido pues hubiera metido algo más porque no sé si depende la cajera o no sé de qué depende del sistema o no sabría decirles mi total supuestamente iba a ser de 27 con 97 ya más impuestos y tenía yo 29 dólares y aquí lo que pasó que un cupón ya no me pasó por más que lo quiso poner manualmente no pudo y pues aquí fueron 2 dólares 99 centavos ahora sí que diríamos no sé si perdí si si vamos a suponer que perdí porque tenía yo 29 dólares y supuestamente ya con impuestos fueron 29 con 55 pues ahora sí que pagué con los 29 que tenía yo y solamente pagué de mi bolsillo 55 centavos me regresaron 8 dólares y pues si hubiera yo metido algo adicional pues el cupón hubiera pasado perfectamente porque les digo yo no sé por qué si tengo más este dinero bonos y meto cupón no sé por qué el cupón no no lo acepta porque hagan de cuenta que el monto total ahora sí que ya se cubrió y eso es lo que estaba yo pensando y cuando me dijo que tenía yo 29 dólares igual algo aquí no va a funcionar y si el último cupón no me pasó y pues porque mi total iba a ser a pagar a 29 cuánto que les dije 29 con 55 y tenía yo 29 pues nada más pague 55 centavos pero pues si me hubieran pasado este pues ahora sí que no hubiera yo pagado nada del bolsillo por lo que tenía yo y pues todavía me hubiera sobrado bonus cash del ahora sí que del bono anterior que tenía yo espero me explique me haya yo explicado y me hagan entendido y pues si vamos a suponer que ustedes les van a aceptar el otro cupón pagarían un total por estos productos bueno si es que así comprarán ya ya saben que productos de estos pues varían de estado a tienda lo que encuentren vamos a suponer que van a hacer la misma compra o que ya hice la compra no y que no tenía yo nada de bonos iba yo pagar sería un total como de 24 dólares con 97 24 con 97 porque pues aquí les digo que sería por lo del cupón que no me pasó entonces serían tres dólares menos pagaría yo sí como 20 vamos a suponer 25 dólares y me regresan 8 dólares y entonces así más o menos por toda esta compra me viene quedando como a unos 17 dólares por todos estos productos pues se me hizo un buen precio ya saben que a veces en rider pues se paga un poco más la verdad a mí me gusta más civil y es porque casi pues no se viene pagando a veces casi nada o solamente pues cuando a veces algo algo no funciona ya saben que uno si viene pagando pero aquí lo que lo que es en rider siempre se paga ahora sí que demasiado si tienen puntos pues que bien pero pues como sea los puntos pues ya saben que son ahora sí que son cosas que ya hemos pagado ya es dinero que hemos pagado y por eso hemos obtenido los puntos no sé si haga yo otra compra ya si con esta nada más me quedo ya me quedo con mis 8 dólares y les digo yo les recomiendo que revisen antes cuánto tengan de bonos para que no les perjudique y aquí en esta ocasión bueno ya habría otra cuenta de mi esposo esté aquí me dio otro cupón de gastos 30 y me descuentan 6 voy a tratar de hacer otra a lo mejor voy a comprar otros febris y a lo mejor compré yo la otra oferta de este o no sé y les digo aquí tengo 8 dólares aquí en esta casi el año pasado fue que empecé como a mediados y ahorita ya soy la la membresía silver que aquí ya me descuentan el 10% en productos de precio regular y aquí está anunciado que me faltan 193 dólares y 193 dólares para llegar a la membresía oro cuando ya me descuentan el 20% y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen los escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye